Salta, salta, salta 3 enero, salta, pesoso Po, po, ¿quién sale? ¿quién sale? ¿quién sale? sale NS 4 por 4, 3 salidas, 3, 2, 1 Ey, qué huevada, bajara Magdalena está mal, que piola Alka en la final pero a la firme que me van a decir que lleve ir a Rap Style y perder en octavos porque con ese huevón que pago a la firme que feo alabo imagínate que el Flyer haya publicado sello contra Alka y Alka le ha ganado La H muda, la rima se pronuncia se perdió tu rima, ¿quién pone la denuncia? Loco, porque tú estás más perdido que mi tía, la Anastucia está sucia yo no quiero dar ideas, loco, tampoco el paradero yo te ubico y te derroto ¿qué chucho estás mirando? ¿tienes pinta de ese chamo que se come lo que se cayó en la moto? Es que yo también tengo a mi tía Anacleta que está sucia, que se fue a vivir a Rusia que se fue y nos puso denuncias no la atraparon, no contaban con su astucia Si a la firme estás hablando yo no quiero llegar a la final así que lo voy a desactivar si desea así me puedes toquear hay que gritarle la mierda no importa cuánta gente ya te lo ha dicho pero que se puede hacer hermano si confían en Messi y también en el bicho ¿cómo te lo explico hermano? te parto loco, yo no parto ni pincho solo me di cuenta que al negro lo apago yo luego lo cago y al malo lo lincho yo no hablo del bicho pero tengo fuerte el bicho sin ir al gym como dice el dicho los fuertes me llegan al pincho las flacas nos pujan capricho estás buscando el lado de inicio que te vayas al trapecio y que te arrastren tus vicios voy a entrar en desquicio voy a rimar como carreo porque estoy bien vicio última si yo te gano pa' qué reniegas no se ve este huevo con quien le pega habla del trapecio tú no tenías regla así que no vengas a joderme con problemas hermano que no quiero ni escuchar así que mejor que alca se suba el lón pa' que me lo cacho en la final tiempo pausa el beat fuerte palma gente para la segunda semifinal aplaudo, 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 aplaudo gracias, gracias esto es sello contra NS NS contra sello jurado veredicto la cuenta es 3, 2, 1 es una réplica y el que empieza escoge su pokémon ah, Cerce Cerce no puede, pero no si ambos están de acuerdo en que pueda ser gente que tú estás ya, sí, sí, sí ya, sí, sí ya, Cerce y tú este, puta madre este van este puta madre Gabo, Gabo Gabo lo peor es que se iba a ir Gabo Prime ya vale, Guibel hermano ¿sabes cuándo te subes a Madura? no 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 a las peces tío a las peces empiezan ustedes 4x4, 4 salidas hay opción de una réplica más ¿qué pensás? ¿qué sentís? ¿quieres ser un borrego? como todos los demás sí, abrimos el borrego 4x4 chao duplas históricas del freeside peruano presenta ¿qué sentís ir apuntando y vigilando todos los clases y todo lo que dices amigo? ¿quieres que me aguante y no ha ganado? tres uno chao hay, hay, hay parece que fui a mi sorry pero vamos la bonita ahí se va dale dale sorry en 3, 2, 1 se acabó el amor la boda ya cancelen el arroz hermano así que voy a mostrar mi fachada más atroz mi causa será dupla pero no confié en sus dos eras gabo pensé que a Rasek le cambió la voz Rasek, Rasek no es Rasek él es el mismo mano tú escogiste un bonix que por coca se está jalando el mismo yo he escogido un pokemon legendario y yo he escogido a uno de Campo de Marte mi antiguo barrio no, falta escoger a Gabo como tu compañero no va a ser con el segundo lo que ha hecho con el primero yo vine a cagarte porque soy verdadero hoy día te cago porque vine modo Lucas Guerrero oye, falta es lo que tu metes a la brasa falta es cuando se dan cariño porque no se que parte tocas cuando lo abrazas oye mano no se que chucha pasa oye chato uno esta cansado déjame irme a mi casa oye la verdad que chucha ha rimado cuanto tiempo de libertad te ha comprado porque las rimas que tu dices loco la encuentro en el mercado eres como el dólar un precio sobrevalorado mano la firme yo se que puedo esto es como la película de la vida y el tiempo me queda media y ahorita me muero no viste esa peli y yo no tengo Netflix y la vi 3,2,1 que heavy Oye negros como vas a decir no la vi si tu sigue viviendo antes tu alquilas tu CD Yo tengo y no me distraigo Antes de llegar un colectivo Era todo gritándole a Stratu y a Jairo Jairo, yo me compré mi CD Y mi tú sí sí La bajé con la técnica del alreír Mi tú sí sí Última Grítame a mí Porque si no pasa Alka Y se va a ir muy feliz ¡Tiempo! Gracias Pokémon Es Fossel Beat Jurado, su veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa NS!